Hoy no tuvimos una buena noche, no hicimos lo que vinimos trabajando, el equipo no respondió y tuvimos desatenciones con un equipo de primera edición donde tiene jugadores de calidad, donde ellos en dos jugadas rápidas, en dos manos no desequilibran y obtienen lo que es el gol. Después ya, con el afán de ir a buscarlos, hizo un partido muy abierto, no está tanto para analizar, pero de lo que habíamos trabajado no logramos nosotros plasmarlo hoy en el detalle. Yo estaba muy confiado, los chicos venían trabajando muy bien, estaba muy confiado que pudiéramos ser competitivos los dos torneos. Está clarísimo que nosotros queremos regresar rápido a primera y que descansé con 10 jugadores en Cancún para el viernes el torneo de Ascenso MX, eso es lo fundamental. Pero estos chicos son competitivos, vamos a dar peleas. Creo que la presentación no fue buena, pero tenemos para corregir mucho todavía. Sí, pero es un buen torneo porque te mantienen todos los jugadores en actividad. En realidad, habría que buscarle la manera, pero aparte aparecen muchos jóvenes. Yo veo que continuamente, más que nada la prensa está repudiando que hay muchos naturalizados, que hay muchos extranjeros, pero no veo torneos para juveniles. No veo que la prensa transmite o pase torneos como en Argentina, juveniles, donde vos visoreás, ves chicos de 17, 16 años, de que con posibilidad de jugar en primera no ayudan tampoco. Entonces, creo que este torneo de Copa es fundamental para eso. Yo tengo titulares ahora a Estrada y a Domínguez. Cuauhtémoc Domínguez es un chico que tiene 19 y 20 años. El torneo pasado en Copa anduvieron muy bien, lo hizo titular del Ascenso MX. Entonces, creo que sirve para eso, para mantener a todos los jugadores en actividad. En Ascenso cada vez hay menos equipo, entonces hay muchos jugadores que no tienen actividad. ¿Cuál es su sensación de enfrentar a los profesores en dirección técnica después de que lo hiciste en la clase? No, para mí fue más importante volver a Puebla. Que la gente me quiere, la gente me apoya, que encontrarnos con gente que siempre se ha brindado mucho, desde los utileros, hasta toda la gente acá de prensa también. Eso es lo más lindo. El profe fue una época muy linda, que disfrutamos el de entrenador y yo de jugador, pero para mí hoy fue muy importante regresar a Puebla. ¿También en el sentido de la conversación de Miguel y Puebla? ¿Qué es la situación actual que vive en la parte? Es una situación difícil donde a nosotros nos ha tocado estar y desgraciadamente no pudimos sobrellevarla y nos tocó descender, pero mi mensaje, mi punto de vista, Puebla tiene muchas armas, tiene un equipazo y tiene un gran entrenador. Hay que descomprimir, hay que quitar la presión y dejarlos que jueguen, porque la verdad tiene mucho poderío. Me gusta el equipo que armó el profe y me gusta el sistema que tiene el profe, así que estemos confiados y apoyemos, porque creo que Puebla se merece ahora que colaboren todos para que el equipo se mantenga en primera división. Gracias.